Estamos en Dinastía Fort Oaxaca y desde aquí les vamos a presentar una camioneta negra bravada con rines cromados y un equipo de audio super, los invito a verla. Bueno amigos, aquí nos encontramos una Laser Modelo 2000 que trae unos rines 22 cromados, enormes estos rines y es una bravada. Vemos que trae un impresionante equipo de sonido, aquí atrás trae amplificadores, unos bufers, marca kickers, el equipo es muy bueno, suena bastante bien y bueno pues es de lo que hemos encontrado aquí ahorita en San Pablo. Aquí como podemos ver, trae algunos medios y sus amplificadores. Pisando la zapatilla al fondo les voy a presentar una camioneta silberado roja que estaba padrísima para que nos lleven a dar la vuelta un dominguito, chequenla. Este es una Silberado 2016, rines 24, negros, doble cabina, estribos. Y a toda máquina vamos a ver un bochito, una cuatrimoto y tres camionetas que llegaron al evento, no dejen de verlas. Bueno aquí ya tenemos una cuatrimoto, tenemos un bochito también recortado, una Ranger, tenemos una Blazer, acá tenemos otra camioneta negra también ya equipadas con audio y bueno aquí hay una camioneta chévere roja que está muy picuda y bueno como pueden ver está lloviendo, estamos esperando que lleguen más carros y pues estamos aquí en San Juan de Micepec, un lugar hermoso, tranquilo y pues son los que dio la lluvia. Ah también tenemos una moto ahí, vean que está ahí, algunas luces. Bueno pues nos esperamos aquí que vengan amigos. Derrampando con todo, chequen el desfile de la reina y el baile de las chicas en San Juan de Micepec, no se lo pierdan. El desfile de la reina y el baile de las chicas en San Juan de Micepec, no se lo pierdan. El desfile de la reina y el baile de las chicas en San Juan de Micepec, no se lo pierdan. El desfile de la reina y el baile de las chicas en San Juan de Micepec, no se lo pierdan. El desfile de la reina y el baile de las chicas en San Juan de Micepec, no se lo pierdan. Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca El aire condicionado, este auto no funciona En la clean set En Climster contamos con el más extenso surtido de refacciones Para la reparación del clima de tu auto Además de mano de obra calcical No experimentamos con tu auto Calle La Noria número 507 En el centro de la ciudad No busques más, visita Teléfono 5145206 En Climster no tenemos sucursales Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch Balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices Accesores para frenos Visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Sombrero 600 en R15 Visítanos en carretera internacional 1420 de Colonia de Flores Tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca Teléfono 614-101-8841 Tiendas R15 Tienes que verlas Realizamos una serie de experimentos para demostrar que hasta las personas más normales Tienen un lado verdaderamente intrepido Para medirlo usamos los PA Un cálculo del nivel de adrenalina a través de pulsaciones del corazón Dilatación de pupilas y respuesta galvánica de la piel Y esto fue lo que pasó Descubrimos que sentir el poder de los 460 caballos de fuerza Del nuevo Mustang Lleva al límite el nivel de adrenalina El nuevo Mustang 2018 Desata la adrenalina